Amparame Amparame, 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 Dios mío, no quiero morir Yo siento un cutín cutín, sonido de una botella Yo siento un cutín cutín, sonido de una botella Y no me separo de ella, hasta que no vea el fin Amparame, 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 Dios mío, no quiero morir Amparame, 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 Dios mío, no quiero morir Cuando veo la botella, yo no sé qué voy a hacer Cuando veo la botella, yo no sé qué voy a hacer Y no paro de beber, hasta que acabo con ella Amparame Tírame con la toalla, amparame, no me dejes padecer, amparame Aunque sea de ti, amparame, amparame, yo lo que quiero es beber Amparame Amparame Cuando veo la toalla, amparame, amparame, cuando veo la botella, yo no sé qué voy a hacer Amparame Cuando veo la botella, amparame, yo no sé qué voy a hacer Amparame Amparame Tírame con la toalla, amparame, no me dejes padecer, amparame Aunque sea de ti, amparame, yo lo que quiero es beber y beber Amparame 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 Amparame